En noviembre, en honor al compositor veracruzano Agustín Lara, se celebra un festival que lleva su nombre. Presentaciones musicales y artísticas, así como la entrega de la medalla Agustín Lara, se llevan a cabo en el marco de esta festividad, en el puerto de Veracruz, Tlacotalpan y Jalapa. La medalla se va a entregar a dos personajes, a dos comunicadores, que son Jorge Saldaña y Jaime Almeida. Sí, para la entrega, es probable que sea cuando se reaperture el museo. Para Yolanda Gasca, viuda de Agustín Lara, la celebración de este encuentro artístico mantiene vivo el recuerdo del flaco de oro. Yo tengo 42 años de estarlo promoviendo, 42 años. Y gracias a este festival de Veracruz, lo ha grabado Plácido Domingo, Ramón Vargas, Eugenia León, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Betsy Pecanes, Tania Libertad. El festival Agustín Lara inicia este domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Reforma. Ahí se presentará en concierto la cantante Eugenia León, acompañada de los macorinos, interpretando las composiciones del flaco de oro. Las actividades concluirán el 21 de noviembre, día en que se efectuará la ceremonia de reapertura de la Casita Blanca de Agustín Lara, la cual funge como museo. Majalet Guevara Lamilla, más noticias.